Tiene como pulsaciones, se ve increíble amigo, me recuerda a Jumanji esto Habían 100 FPS, creo que lo máximo que vamos a llegar a conseguir son 20 Somos increíblemente buenos para crear detalles en Minecraft Lo sigo diciendo que a día de hoy es el juego que más posibilidades tiene de todo el mundo Literalmente podemos hacer infinitas cosas chicos, no estoy de broma Hoy veremos la textura más detallada en mi opinión Y que más como que se nota, sabes que está trabajado cada detalle así Tipo como cuando personalizas algo que lo quieres dejar súper súper bien a tu estilo Pues mira esta, creo que es uno de esos ejemplos en los cuales cada bloque tiene su encanto Ojo, les digo desde ahora, no es la textura que más calidad tiene Es decir, no es una textura de 10.000 píxeles, 80.000 píxeles, ni siquiera de 1.000 píxeles Estamos hablando del Patrix, que la tengo por aquí Lo vamos a probar el Patrix de 32 píxeles Y el máximo que he encontrado, que es de 256 píxeles Pero se van a dar cuenta que esta vaina está tan detallada Que es que literal a mí me ha dejado con la boca abierta Porque no he visto otra textura que por ejemplo Te agarre y te ponga un caldero Y que el agua que esté dentro Bueno tú, aquí El agua que esté dentro de este caldero Cambie Honestamente no había visto ninguna textura que haga eso Y esta lo hace Igual que muchas cosas más que la vamos a estar viendo también Así que bueno, mira, vamos a empezar por algo Que es cambiarle la textura a la más mínima ¿Sabes? A la baja ¿Dónde está la vaina esta? Aquí La baja Que es la de 32 He visto la de 200 y algo y la he probado Pero la de 32 no la he visto Quiero ver qué tanto va a cambiar de 32 píxeles A 264 creo que era Ahí está Vale, esta es la de 32 Y va todo bien Va todo tranquilito La verdad No bajan los FPS ni nada Y hablando de FPS Chicos ¡Dios! Vale Apenas me doy cuenta de esta armadura ¡A la madre! Miren Cuando nos activemos la textura de 256 píxeles Se van a dar cuenta que los FPS van a morir Literalmente He encontrado el motivo por qué Pero bueno Lo iremos viendo poco a poco A ver, a ver, a ver, a ver ¡A la madre! Este mapa es el mapa oficial de esta textura Así de pruebas Y hay cosas que no he visto Como que este zombie, caramba Mira, le voy a activar los shaders Porque funciona con el shader Zeus PTGI Que es este de aquí Yo le tengo el último Y se lo vamos a poner directamente A ver lo que cambia Y ojo Todo esto con texturas de 32 píxeles No estamos hablando ni texturas tampoco Tan, tan así de mucha calidad, ¿sabes? En cuanto a píxeles Pero claro Refleja todo, amigo Los FPS Aquí no van a bajar absolutamente nada Literal Y quédense con esto Tengo las animaciones puestas Todas en sí O sea, están activadas Y eso nos va a afectar en un futuro Vale, vamos a ver Quiero empezar a ver algunos bloques Tú ves que Esta textura De hecho A ver, en los shaders aquí rapidito Hay que bajarlo a 32 Ahí estamos Para que dé lo máximo que se pueda En 32 píxeles Y vámonos rapidito Donde están los calderos A ver si los encuentro Mira los golems ¡Ala! Los golems tienen como animación Que parecen los golems Como si estuviese Son diferentes, ¿no? Vale Este está bien sucio Y como que le parpadea la cara ¿Por qué razón? ¿Por qué razón le parpadea la cara, amigo? Uy, este tiene algo dibujado Aquí en el centro Vale, estos golems Eh, olvídate Están medio raros, la verdad ¿Cómo se verían con Todos los píxeles, loco? Este es el hielo Que tampoco es que cambie mucho Uy, solamente los reflejos Claro, claro Los bloques que agregan reflejos Son los que El hielo y pues eso Y este, ¿cuál es? El bloque de carbón Este sí no debería reflejar Absolutamente nada Vale, pero me interesa Ir hacia Donde están los calderos Vuelta tú Que los había visto Cerquita por aquí Es que como hay tantas cosas Esto es agua, ¿no? Vuelta tú Esto es agua Qué lindo se ve el agua Calderitos, calderitos ¡Hola! Esa es una montaña rusa, amigo ¿Cambia el aldeano? No, el aldeano no cambia El aldeano es igualito Vale, chicos Llegamos a la zona de calderos Miren estos calderos de aquí Claro, con texturas de 32 píxeles No se nota tanto Pero tiene como su animación propia, loco Y es agua literal Que refleja afuera Y tiene como ondulaciones Y cambios, ¿sabes? Porque, a ver, mira Voy a poner un caldero por aquí Lo pongo Y por lo que veo Varian de bloque en bloque Bo, deberían variar, ¿no? Porque este tiene menos Este tiene menos cantidad de agua Y este tiene más A ver, una cubetita Si le quito un poquito de agua Se quita todo Está rarísimo Supongo que se va secando No sé Algo tiene que pasar aquí Para que se vayan como secando Los calderos Pero no solamente esto de aquí Sino el nexo de reaparición Cuando está desactivado Mira cómo se ve Y cuando está activo También se ve como que Como que está Ondulando también la zona de arriba Y esto a mí En mi opinión me parece Que debería también ser Como un caldero No sé Y estaría chulo Que en Minecraft agregaran Calderos de colores ¿Sabes? Imagínate que pongan Calderos de colores Que puedas tintar el agua Estaría chula Que por cierto Pocas veces se ha utilizado el nexo Y sé que se utiliza Para yo darle con la brújula Sí, ¿no? ¡Hala! Tú, olvídate Nada Al acabo de cagar aquí Pero bueno Eso ya visto por ahí chicos Voy a subirle los gráficos Y se van a dar cuenta de algo A ver Para empezar Esta textura Fíjense que tiene Como la básica Voy a quitar esto de aquí Ya no lo vamos a necesitar Los de 32 Hablemos de los de 256 Que son estos de aquí Tiene el básico Que es este Que cambia prácticamente Todos los bloques Algunas cositas extra Que le agrega Un bonus Y... ¿Qué más? Y los modelos Adiós Van a flipar con los modelos Vale Para que pueda funcionar todo bien Tengo que agregarle todo esto Al mismo tiempo Y la básica en el fondo Y una vez agregado Se van a dar cuenta Que mi computadora No va a aguantar esto Van a ver que cuando cargue Es que la computadora Va a bajar de... Imagínense Habían 100 FPS Creo que lo máximo Que vamos a llegar A conseguir son 20 Exactamente chicos Ahora mismo No puedo ni siquiera casi A ver Me muevo así Y se me congela Literal Y no piense que va a ser Porque tengo pocos gigabytes Porque tengo poca... No sé La tarjeta de video es mala El procesador No es nada de eso Quiero pensar ¿Sabes? La cosa es que como agrega Tanta calidad Esta textura Mira es que Dios mío No me puedo ni mover No me puedo ni mover Como agrega tanta calidad Esta textura En las animaciones Las animaciones De esta textura Está... Es lo que hace Que sea detallado ¿Sabes? Con lo cual Si vengo a los gráficos Y le quito El terreno animado Mire la diferencia Puedo moverme Tranquilamente ¿Sabes? Pero ya No voy a tener Una textura animada Como el fuego Bueno Sigo teniendo esto Que... A ver Nos va a 28 FPS Es más o menos 27 Lo voy a cambiar A texturas animadas La quito también Son las animaciones Oh vale Sigue, sigue, sigue subiendo ¿Qué más anima? Oh fuego animado Agua animada Me cago en todo Que sigue Smoke Claro El humo animado Soy tonto ¿Tú pero esto qué es? Lo quito todo Sigue el humo Aunque... Bueno Vale Esto... Esto es raro El humo sigue Aunque yo desactive Todas las partículas Que claro Desactivando estas partículas No vamos a tener El efecto Prácticamente De nada Ni del agua O sea El agua Miren como se ve Se ven cuadritos Voy a venir por aquí Por los shaders Y voy a subirlo A 256 Que es la gráfica Literalmente Bueno La textura La calidad de la textura Ahí estamos Pero se ve Estática No se mueve Ni el fuego Ni el bueno Lo que estaba aquí Que no sé Qué pasó Ni nada La única forma De solucionar este problema Si activo todas las partículas Bueno De vez en cuando va bien Pero hay momentos Que se cundanguea Es bajando los chunks Chicos Para que renderice Menos cantidad de texturas Posibles ¿Sabes? Y de esta forma Pues ya tenemos todo Y podemos empezar A apreciar El nivel de detalle Que tiene cada uno De los bloques De hecho Hay uno Que quiero ver Bueno El reflejo del hierro Siempre me sorprende Loco Pero quiero ver El zombie ese Que vimos al principio Pero ahora Con texturas de 200 Míralo aquí Míralo aquí Texturas de 256 A ver A ver A ver La armadura Tampoco es que cambia mucho Pero tú Esto parece Esto parece Ya da miedo Mira los cuernos Que tiene Y se mueve y todo Vale Mira los cuernos Que tiene Dios mío A ver Si le presiono aquí ¿Qué pasa? ¡Oh! Se mueve Vale Es como para Para darle la vuelta Es el modelo Que tenemos ahora A ver Le doy aquí Aparece otro Vale Porque si no se nos va a petar la computadora Y no queremos Más que los bloques No quiero ver los bloques Quiero Bueno Podemos revisar un poquito aquí ¡Hala tú! Que esto pare ¡Hala tú! ¿Qué es esto? Una tumba Esto es una tumba Que realista se ve cuando entramos Vale Esto está lleno de cadáveres chicos No podemos hacer mucho ruido Porque saben lo que pasa Se despiertan Está chulísimo esto Está chulísimo Está chulísimo A ver A ver A ver ¿Y esto aquí qué sería? Sería como para ver otra cosa Más cadáveres Son como tumbas esto Son tumbas Este va a ser una tumba de ladrillos Ahí estamos Y cambia la ambientación Si quito la antorcha O el lotus Esto da un poquito de miedo Honestamente da un poquito de miedo A ver Aquí se supone Podría entrar sin problemas Bueno pero Creo que tiene una puerta Ahí estamos Creo que va a tener una puerta ¡Uuuu! Si esta textura La hacen de 4000 pixeles Imagínate Imagínate la calidad Que tendría esta vaina Ahora sí que es verdad Que no lo podemos correr En cualquier cosa Hasta las velas cambia Y si se fijan chicos Es lo que les digo Esta textura Cuando agrega calidad En cada uno de los bloques Y detalle Es que no se dejan nada Mira el fuego de esa vela O sea ese fuego Me hace pensar que se lo hicieron Es que se lo pensaron todo amigo No es solamente que pusieron Ahí una chispa y ya está No Hay un carrito Que quiero enseñárselos Oh que linda esta casa Vale un carrito Kiko Es raro Porque agrega Como un círculo En las ruedas Y se ve super real No parece Minecraft Hay tantas cosas que ver Esto que es Bloque de diamantes Si es el bloque de diamante amigo Si Vale es el bloque de diamante Y esto es nederita Vale un beacon Un beacon de nederita Quiero ver una cosa Porque los ítems Cambian un montón también No se donde lo van a tener Por aquí los ítems Pero yo me voy a crear Mi propio lugar de ítems Sabes Aquí tal cual Más o menos Para echarles un vistazo Porque es que Si algo Presumen mucho Es de los ítems Míralos Míralos Vale La espada El arco De hecho una espada De nederita A la madre La espada de nederita Tiene como un filo aquí atrás El arco Es el arco tan normalito Hasta las flechas Hasta las flechas Cambian chicos Hasta las flechas Tienen su propia textura Sabes Como El totem A la madre El totem Que parece este totem amigo Y esto que es Observador Hola Este es el observador Por completo Activado y desactivado Míralo Cuanto detalle En una sola textura Loco Las tolvas Tienen como un Como agujeros Aquí sabes Vale Hola tu Que lindo se ve esto A ver A ver A ver A ver Mira 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 Vamos a entrar aquí Vamos a entrar aquí Solamente por curiosidad La tela de araña Esa tela de araña Que se ve tan finita Y tan real A ver Vamos a entrar Es como Esto es como de prisioneros Aquí hay prisioneros Cuidado Debería Bueno es como un túnel Que alguien ha estado aquí Viviendo Porque está encendido esto Vamos a salir Vamos a salir No encuentro el bendito Carrito No lo encuentro Bueno Bueno Ala por un momento Pensé que tenía texturas Míralos Esto es como de Estoy bien perdido Creo que va a ser de Star Wars Me corrigen si no es de Star Wars Pero esto se ve chulísimo Se me acaba de congelar aquí un poco Que es esto Vidrio amarillo Esto es vidrio amarillo Es opaco por fuera Casi no se ve para adentro amigo Vale Esto es curioso chicos Muy curioso Porque fíjense Esta es la arena de alma No entiendo muy bien Por qué la arena de alma Tiene agua Cuando en teoría Debería tener lava O algo así Porque viene del nether En el nether no hay agua No me hace No me hace mucho sentido Ahora se ve Que tiene sus charquitos Mira la netherrack También se ve que tiene agua Hola Tiene animaciones Tiene como pulsaciones Chicos Miren Tiene pulsaciones Me voy a quedar tranquilo Aquí un ratito Miren esas pulsaciones Que trae Como de latidos de corazón Pero en la netherrack Y el bloque de cuarzo Trae su propio Relieve Bueno como así Como que sobresale el cuarzo Este es el cuarzo que sobresale ¿Y esto qué es? La netherrack Que me estás diciendo Que la netherrack O sea que si hago esto Mi techo de netherrack Va a tener Sus propias Como pinchos Sin necesidad de colocarle nada Está chulo Está chulo Ok Hay muchas cosas Que ver en este paquete Que va a traer realismo Y su propia animación Porque cada bloque Tiene animación propia La magma Se mueve así Como que parpadea Loco Esto es lo que hace Que la computadora mía De problema Si lo subo a los chunks Pero no me voy a ir Sin antes Enseñarles el carrito Estas animaciones Las voy a poner Todas a la vez Ahí estamos Vete todos a ver Este es de fuego Creo que este va a ser de blaze Que por cierto Estábamos viendo los ítems Hace ratitos Ahora vamos a ver Las armaduras Vale Las armaduras Todas tienen su detalle propio La de diamantes Tiene como los dos ojitos Por aquí Que claro Para usarla Tienes que ser un poquito visco A ver Una cosa ¿Cómo me vería yo Con esta armadura? Vale Para usar esta armadura O el casco Y ver bien Necesita ser un poquito visco Ahí estamos La dejo por ahí Creo que la más bonita De todos O de todas estas armaduras Es la de nederite Pero la de oro También me gusta O sea Se ve como que la de oro Está bien trabajada Aunque la de mallas No veas tú La de cadenas que trae amigo Vale Tiene su propia ambientación Aquí le voy a subir un poquito Los chunks Ojalá que no me pete La computadora Pero imagínense que estamos En la jungla chicos Imagínense que estamos En la jungla Y esta es la vista Que tenemos Le tengo que subir Un poquito más todavía Esto sería Se ve increíble amigo Me recuerda a Jumanji esto Mira Me recuerda a Jumanji Aunque sí que es verdad Que no es jugable Así casi ¿Sabes? Casi no es jugable Esto sería como un coliseo No sé Me recuerda algo como Algún coliseo ¿Sabes? Es súper bonito la verdad Oh vale Tiene más Tiene más Oh sabes Creo que aquí Va a ser donde está el carrito Por fin Míralo Sí aquí está Este es el carrito No es este en realidad Hay otro Pero bueno Que más o menos se parece Esta rueda que agrega Es un pistón Es un pistón pegajoso Literal Creo que está Ahí estamos Está como activado Y lo vamos a activar A ver que cambia A ver que tanto cambia la textura Mira Le activo el pistón Oye no cambia la textura Que me estás diciendo Me cago en todo Tú ¿Cómo le hago para que se active Así como ruedita? Lo tengo que poner aquí Vale No sé cómo se hace Pero se ve chulísimo Se ve que está bonito el pistón Me gusta Porque se ve como Como de ruedas Míralo Miren Este es el carro chicos Que les decía hace rato Si cambiaran las texturas De los caballos Creo que se ve Se vería al toque Increíble Parecería ya como si Si se pudiese hacer Una película y todo Aquí en Minecraft Los estantes de pociones A la madre tú Que no son estantes de pociones Baldosas de roble Estas son baldosas de roble Por algún momento Pensé que esto era Algún mod ¿Sabes? Lo confundo con mod A la madre tú Vale creo que para terminar Olvídate ¿Qué me estás diciendo? Tenemos Chicos Yo no termino de asimilar Y cada vez que intento Buscar más detalles Los encuentro Literal Los encuentro Quiero ver otro bioma O ambientación Mira esto sería como Un bosque Sería más ambientado A un bosque Dios mío Ahora mismo los FPS Olvídate de los FPS Lo estamos viviendo A 14 FPS Esta vaina Pero esto es otro nivel En serio Esto es otro nivel Quisiera que aumentaran más La calidad de pixeles O la cantidad de pixeles Que hay Pero con esto Creo que no va a ser falta Porque es que La cantidad de detalle Suplementa Los pixeles que hacen falta En esta textura Así que bueno chicos Yo creo que Hemos revisado esta textura A profundidad Y el nivel de realismo Que agrega Me ha dejado sorprendido Fíjate que tenía tiempo Con esta textura Pero no la había probado Tanto así Como ahora Con lo cual Si te ha gustado este videito Agradecería mucho Que le dejaras un buen pulgar arriba Para traerte más texturas Así Que sean chulas Y siempre Los links Van a estar en la descripción Por si te lo quieres descargar Y apoyar al creador Porque obviamente Son texturas de pago Porque requieren Un esfuerzo extra Y literalmente Vale la pena Pagar por esta vaina Porque es que Se ve chulísimo En fin Yo me despido por aquí Y nos veremos En otro videito Hasta la otra Adiós Adiós Adiós